Diferentes atractivos en Expocruz 2018 y a continuación queremos mostrarles un resumen de esta muestra ferial, la más grande del país que es catalogada como exitosa. Expocruz 2018 fue un éxito, es la apreciación de los máximos representantes de Expocruz, las expectativas fueron superadas de manera significativa, la experiencia vivida en la presente gestión fue calificada como positiva. Esto ha sido una feria exitosa, la catalogamos como una feria innovadora, muy moderna y sobre todo exitosa, realmente nosotros creemos que hemos trabajado y estamos cumpliendo satisfactoriamente todo lo que se ha planificado, los expositores están contentos. Hasta el noveno día tuvimos más de 390.000 personas que visitaron la feria, para nosotros es una satisfacción decir que todos se han volcado a Expocruz, no solamente acá de la capital de departamentos sino de la provincia y del resto del país, muchas familias de todo Bolivia han estado aquí en la feria más importante que tenemos acá en nuestro país. Creemos que nosotros podamos llegar a las cifras del año pasado o tener un movimiento similar porque nosotros creemos que eso es lo que se quiere, mantener que este espacio sea generador de oportunidades para todos los bolivianos. La cuadragésima tercera versión de la muestra ferial más grande de Latinoamérica llegó a su fin, pero el trabajo no termina ahí, la organización y gestiones para la Expocruz 2019 ya están en marcha, algunos países ya confirmaron su presencia. El próximo año la feria tiene fecha ya del 20 al 29 de septiembre, delegaciones que han estado conversando con nosotros, si bien no están como países oficiales, como Colombia, Ecuador, quieren tener participación activa a lo que es Expocruz 2019, lo único que resta es decirle, nos vemos en Expocruz 2019 del 20 al 29 de septiembre, donde vamos a esperar mayor cantidad de participación empresarial no solamente a nivel nacional sino también internacional. A altas horas de la noche de la décima jornada de feria, el ingreso de las personas continuaba, sin duda la respuesta de la gente al esfuerzo y al arduo trabajo realizado fue gratificante. Nos despedimos de Expocruz 2018, pero saludamos la cuadragésima cuarta versión de esta muestra ferial tan importante de Bolívar. Gracias. Gracias.